La mañana me despierta, lleno y un asesor Desayuno, pongo en radio y te voy haciendo el amor Levantarnos cuesta mucho, sin embargo entre los dos Nos paramos, nos pesamos, entriagamos el amor La mañana me despierta, lleno y un asesor Sin embargo no te digo adiós, esta noche volveré Y ya en la calle siento un frío que me guarda y quiero recoger Y voy pensando en las caricias que esta noche te daré Voy contando los minutos, paso a paso lentamente Reviviendo con la mente tus caricias, tu dolor Y así voy pasando el día en esta lenta con mi ayer Y ya en la calle siento un frío que me guarda y quiero retroceder Y voy pensando en las caricias que esta noche te daré Y ya en la calle siento un frío que me guarda y quiero retroceder Y quiero retroceder Y ya en la calle siento un frío que me guarda y quiero retroceder En mi camisa siento en la zona de tu ser y me hacen lo que sé. En la calle entiendo frío me corta y quiero retroceder. Recuerda esa mañana, la gente ha dado en pasión, no quería marcharme. En la calle entiendo frío me corta y quiero retroceder. Caminando entre la gente, me sentí y quiero retroceder. ¡Echo! 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 ¡Sigue! ¡Echo! 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 En la calle entiendo frío me corta y quiero retroceder. En la calle entiendo frío me corta y quiero retroceder. ¡Echo! 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 ¡Echo!